La importancia de un intestino saludable. Múltiples reportes sobre los beneficios de las bacterias en el intestino. Entonces, ¿cómo es nuestro cuerpo ahora? Debido a las comidas fuertes y mucho estrés, provocan un mal funcionamiento del intestino y otras funciones físicas. Y por supuesto, el envejecimiento. Acaba con las bacterias malas. Es tiempo para los probióticos y son absolutamente necesarios. Enfócate en esta pregunta. ¿Qué tan bien informado estás sobre los probióticos? Ingerir una dosis diaria de probióticos permite tener tu intestino saludable y fuerte. Elimina las bacterias malas y regula las que necesitas. Te mostramos tipos y beneficios de diversas especies probióticas y sus efectos. 10 tipos de probióticos están incluidos en Atomi Probióticos 10 Plus. Se incluyeron manzana, banana, fresa, otras frutas frescas y oligosacáridos. Problemas con el ácido estomacal. 20 billones de probióticos vivos se han añadido y al menos 3 billones de probióticos saludables viajan por tu intestino hasta que expiran todos los días. Los cambios que hacen Atomi Probióticos 10 Plus en tu digestión. 1. Controla los microbios dañinos y balancea la bacteria intestinal. 2. Mejora el movimiento intestinal. 1. Dale un cambio plus a tu cuerpo. 1. Una decisión inteligente para tu vida. Atomi Probióticos 10 Plus. 2. Mejora el movimiento intestinal. 2. Mejora el movimiento intestinal. 2. Mejora el movimiento intestinal.